Mi cabello significa ancestralidad, resistencia, identidad, tejido. Llevo mi cabello así o es importante mi cabello llevarlo así, ya que es el descubrimiento de lo que soy. Es conectar con esas raíces gracias a mi cabello y a tenerlo crespo y afro, es que he podido conectar con la ancestralidad que llevo. Gracias por ver el video.